me han preguntado como pelo la sandía yo lo que hago es cortarla a la mitad pues ponerla a la mitad abajo le quito la tapa y empiezo a cortar las orillas una vez que esta cortada mas comodo para mi y nada mas lo corto en trozos ya queda asi así como queda la mitad de la sandía porque si esta es la mitad de la sandía la otra mitad ya esta picada esta aqui en un topper y queda un poquito mas entonces ahora voy a picar esta para disfrutarla asi es como la voy cortando poco a poco para despues ponerla en el otro traster para levantarla pues te puedes ayudar en una espatula mas facil ya la pones ahi la vas guardando ahora como pueden ver pues era bastante sandía este porque llene de dos de estos quedo para el lonche para llevar y tambien para comer de una vez ok ahorita vamos a poner tajín y a disfrutar asi es como queda la sandía antes y después verdad ok a disfrutar bye 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 bye